Llego, una vez más te vestiste de bombero hoy. No, bueno... Saliste de tu lugar como director general. 34 años de bombero. Realmente el trabajo, yo me enorgullezco cada vez más. Ustedes lo han visto. ¿Cuántas vidas han salvado hoy? Si se pueden pensar un segundo. ¿Cuántas vidas? Usted ha visto el laburo. ¿Cómo se labura? Esa es la verdad. ¿Cuántas viviendas? No, hemos salvado mucha gente. Vida de mucha gente y muchas viviendas. Se han quemado de las 17 para arriba algunas casas, algunas cabañas. Pero te puedo asegurar que yo me enorgullezco de estos chicos. Gracias Diego.